Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo también saludo a mis compañeras diputadas, mis compañeros con mucho afecto. Me siento muy honrada de pertenecer a esta comisión. Yo ya estuve en esta comisión en la legislatura 63 de 2015 a 2018 y tuvimos un trabajo, la verdad, que nos hace sentir muy orgullosos. Estuvimos presentes en la COP 21 en París, en donde estuvimos siendo testigas y testigos de los acuerdos que ahí se tomaron. Regresamos de París con las buenas noticias que teníamos que ponernos en acción en la Agenda 2030 y la Agenda 2050 y la Agenda 2024 desde la Cámara de Diputados y Políticas Públicas fuera de la Cámara. Y esto, pues, a mi regreso me hace sentir con mucho compromiso de estar aquí. Cuenten conmigo para todo el trabajo que tengamos que hacer. Sí me preocupa que la agenda de la Presidencia de la República no sea esta agenda que es prioritaria y es humanitaria, porque así tiene que ser. Es un tema que está enfermando el planeta, está enfermando la flora, la fauna, los seres humanos. No vamos a poder detener el día que querramos retomar el rumbo si ya, hoy ya vamos tarde. Hoy estamos tarde para la Agenda 224 Internacional, para la Agenda 230. Y si no colaboramos con nuestro esfuerzo desde la Cámara de Diputados, si no levantamos la voz y si no corregimos el rumbo, cuando querramos hacerlo será demasiado tarde. Pues ahí coincido con muchas de las cosas que han dicho los compañeros. Verdaderamente, cuenten conmigo para el trabajo que tengamos que hacer desde la comisión. Agradezco que me hayan seguido el uso de la voz. Tengo la comparecencia con el Secretario de Comunicaciones y Transportes y mi turno debe de estar en unos 20 minutos, entonces casi alcanzo a llegar. Pero sí quisiera concluir mencionando lo siguiente. Tenemos que comprometernos a que haya una agenda que dé la generación de energías limpias y renovables, reducir gases a efecto invernadero, que lo tengamos como un eje el cambio climático de política económica, política humanitaria sin duda, promover una industria y un sector manufacturero tendiente a reducir emisiones y la quema de combustibles, que frenemos desde aquí la tala de bosques, que protejamos igual los bosques, las aguas, los ríos, que reduzcamos las posibilidades del transporte contaminante, que actualicemos el inventario de emisiones, no solamente el nacional, como lo decía el diputado Cuadri, sino este inventario de emisiones por Estado. ¿Cómo está cada Estado de la República? ¿Cuáles son las emisiones que tiene cada uno de ellos? Que tengamos la posibilidad de generar un inventario mucho más puntual para que entonces sepamos cómo tenemos que aterrizar las políticas públicas en cada lugar del país. Los polos se están derritiendo y se están derritiendo hoy. No es una agenda que pueda esperar. Hoy estamos con tormentas que no podemos controlar. Hoy estamos en condiciones de ciudades que debemos de reconstruir bajo criterios de resiliencia. Y pues desde ahí, ahí estaremos trabajando. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Diputada, muchísimas gracias por la voluntad que tiene de que salgamos todos con una sola voz desde la comisión. Y cuente usted conmigo, como todas mis compañeras y compañeros. Muy buenas tardes.